Alisis invertirá 5 millones de euros solo para adaptarse a las condiciones de la americana Ghost Robotics, pero la inversión será mayor según se desarrolle la alianza. Ahora la empresa española cuenta con 25 empleados en Asturias y ampliará. Para poder ejecutar este proyecto nos va a ser necesario un mínimo de 15 personas. Como hemos comentado, va a haber aquí multitud de nuevos perfiles, que van desde perfiles comerciales y desarrollo de negocio, porque tenemos que montar y fomentar toda lo que es una red comercial a lo largo de Europa y norte de África también, sino además instalación de ensamblaje de robot, donde serán necesarios perfiles electromecánicos, perfiles también dedicados al tema de logística. Se desarrollarán unos robots cuadrúpedos que son una suerte de mulas de carga sin las dificultades de las ruedas. Por ejemplo, pueden subir escaleras. La empresa analizó instalarse en otras regiones, pero se decantó por Asturias. Uno de los motivos es precisamente quizás el interés que hay en las entidades públicas en el proyecto. Sí que lo han escuchado, el mismo presidente, Don Adrián Barbón, está al corriente del proyecto, y sí que hemos recibido, tanto por parte del Principado como por ayuntamientos, que es lo que hemos contactado, la agencia de ciencia, pues sí que hemos recibido apoyo. Nos gustaría tener todo el apoyo del mundo y tener mucho más, pero sí que he sido con diferencia los entes públicos más receptivos. En análisis destacan las ventajas de este robot, es más pequeño, como un perro, y por lo tanto menos peligroso que otros de mayor tamaño.